Vamos hasta el entrenamiento de Liverpool que ya está terminando y ya le agradecemos a Fabricio Díaz que lo agarramos justito, se estaba yendo. ¿Cómo anda Fabricio? Bien, bien, contento. Bueno, primero que nada, felicitaciones porque no habíamos tenido la posibilidad de hablar contigo en el polideportivo luego del campeonato del mundo, ahora que ya pasaron unos días, fue bajando un poco todo, ¿ya te va cayendo la ficha? Bueno, primero gracias, segundo sí, un poco sí. La verdad que volver acá fue muy lindo, el recibimiento de los compañeros, bueno, lo que fue estar con mi familia y bueno, de a poco va cayendo un poco la ficha, sí. Y es momento ahora también de mantener un poco los pies sobre la tierra porque cuando empezás a leer los portales, las noticias y empezás a ver, no sé, que te está siguiendo el Barcelona, que te está siguiendo el PSG, ¿ahí cómo procesás esa información? Sí, totalmente, eso uno lo ve porque bueno, el estar ahí en las redes sociales se ve mucho eso, además mucha gente cercana siempre te manda, pero bueno, eso, estoy tranquilo, lo maneja otra gente que no pasa por mí, después se verá en su momento, hoy por hoy estoy acá disfrutando el estar acá, donde nací, donde di mis primeros pasos y bueno, hoy estoy muy contento de estar acá y me quedo acá con mis compañeros. Ahí están todos los compañeros que van pasando, que van saliendo de la práctica, los gritos, los vi a Pereira, por ahí, ¿quiénes son los que gritan? ¿Los llegaste a identificar? Mandalos al frente. No, no los veo, están allá adentro. Fue Fede Pereira y Nacho, escucha, dice, nada, son unas plagas. Bueno, escuchame una cosa, se vienen también cosas importantes, porque ahora la cabeza está en Liverpool, se viene un partido importante ante Corinthians, ¿cómo se vienen preparando? Bueno, sabemos que es un partido durísimo, vamos visitantes, sabemos lo que es ellos con su hinchada, con su gente, lo que nos jugamos también, se juega mucho, y bueno, creo que nosotros confiamos en nosotros, sabemos con qué tenemos para poder ganar ese partido, y bueno, va a ser un partido muy lindo y lindo jugar también. Fabricio, vienen de una victoria tremenda ante Nacional, donde fueron superiores en todo momento, te tocó jugar pocos minutos, pero ¿cómo viste lo que fue ese triunfo? No, la verdad que fue un triunfo tremendo, el equipo estuvo muy bien en todas las líneas, tuvo los 90 minutos concentrados en el partido, y bueno, cuando me entré contra, me sentí muy cómodo, la verdad que los compañeros se brindaron al máximo, y eso da una tranquilidad tremenda. Te agradecemos mucho, te dejamos ir nomás, porque tenés el auto ahí parado en el medio de la puerta, estamos trancando todo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Ahí teníamos en vivo a Fabricio Díaz, seguimos, nosotros nos vamos a quedar por acá, por Lomas de Zamora, y en cualquier momento los convocamos de vuelta con alguna otra nota. Bien, Nadia.